extraordinaria. Así es que entiendo yo, don Felipe, que el plan ya está entregado a los señores concejales desde el punto de vista operativo. Quisiera darle unos breves minutos, no sé si a la señora Daisy o Alan, no sé cómo están coordinados ahí, para entregar algunos lineamientos generales. Vamos a someter después a la opinión de ustedes y cerraríamos la convocatoria del día de hoy. Así que no sé, Daisy o Alan, les concedo la palabra, por favor. Gracias, buenas tardes alcaldes, concejales y secretario municipal. Efectivamente vamos a iniciar una presentación de lo que fue un resumen, digamos, del plan de salud que fue entregado el día miércoles, fue enviado a los señores concejales, así que Alan va a compartir pantalla en este momento. Y brevemente les quiero comentar cuáles son nuestros énfasis para el año dos mil veintidós. ¿Cierto? Primero respecto de la visión para la salud de la comuna, ser una red de centros de salud comunal reconocida por la calidez, por la calidad, seguridad en todas nuestras prestaciones, incorporando a nuestras atenciones una mirada intercultural, holística y con enfoque de género. Como misión también para la red de salud comunal, gestionar y brindar la atención de salud en red en la comuna de Panguipulli de forma integral, multidisciplinaria y de calidad en el fomento, prevención, promoción y recuperación de la salud de los usuarios del sistema público como agentes activos de la salud, considerando, por cierto, la interculturalidad, la motivación, la participación ciudadana y las condiciones del trabajo favorable del equipo de salud. Sí, mencionarles a todos que el plan de salud se desarrolla, cierto, bajo los lineamientos ministeriales para elaborar los planes de salud comunales, así como se establecen a nivel nacional las prioridades y los objetivos del cual, de acuerdo a cada realidad comunal, se definen, cierto, las estrategias y los énfasis para abordar la salud primaria en cada comuna. Es así como, además de estas orientaciones ministeriales, cada servicio de salud establece, cierto, un modelo para poder abordar la salud comunal y en este caso nosotros trabajamos con el modelo que tiene el servicio de salud de la región de Los Ríos y ese es el documento entonces que ustedes ya tienen en su poder. Respecto de lo que, de los énfasis que hemos puesto, digamos, bajo esta administración para el año 2022 y esto también en atención a lo que ha dicho la comunidad en los procesos de diagnósticos participativos, nosotros hemos identificado cuatro prioridades que se abordarán durante el próximo año que ustedes ya las ven en pantalla. Sí quiero mencionarles que habitualmente se trabajan dos prioridades por plan, digamos, de salud comunal. Es lo recomendado también por parte del Servicio Salud Valdivia, sin embargo, nosotros también dado ciertas condiciones que presenta nuestra comuna es que hemos identificado poder desarrollar cuatro áreas de gestión durante el próximo año y aquí les leo brevemente, les comento de qué se tratan estas cuatro prioridades para el año 2022. Primero, tiene relación con recuperar asistencia, con recuperar las prestaciones que se han visto, cierto, disminuidas y afectadas por el contexto de pandemia en los últimos dos años. Es así como una de las primeras áreas de gestión tiene relación con la reactivación comunal en términos de poder retomar ciertas prestaciones que han estado, digamos, mermadas producto de la pandemia y esto, a su vez, considera que podamos estar preparados porque aún no ha pasado cierto tiempo de pandemia, por lo tanto, debemos generar también un plan de contingencia que nos permita readecuar las prestaciones si es que tuviésemos algún retroceso en el plan paso a paso, cierto, si es que hubiese un aumento de casos en la comuna. Por lo tanto, esta es una de las tareas muy importantes y creo que más demandantes por parte de la comunidad, lo hemos escuchado también, respecto de recuperar las atenciones que por tiempo de pandemia, cierto, y por otras prestaciones han visto disminuidas. La segunda acción o área de gestión estratégica que se considera en este plan tiene relación a que Panguipulli es una, la comuna en la región de los ríos que presenta el mayor riesgo de emergencia volcánica dado que en nuestro territorio, cercano a nuestro territorio, cierto, tenemos dos volcanes con riesgo de activación, cierto, y que están en permanente vigilancia por parte de Cernagio Min. Si bien existen planes de contingencia y planes de acción a nivel comunal, no hay un modelo, digamos, de reestructuración o de reactivación a nivel de atención de primaria en salud y si bien esta estrategia se consideró en el plan anterior, no se abordó justamente por la pandemia, hubo un cero avance en esta materia porque los esfuerzos estuvieron destinados en otras dimensiones. Es así como nosotros consideramos y dado, digamos, las características del territorio, considerar esta acción nuevamente en el plan de salud 2022. Así que esta es otra de las áreas con las cuales vamos a trabajar. Por otro lado, y también considerando la particularidad del territorio, considerando las zonas rurales, los extremos de algunos sectores, es que buscamos reducir las desigualdades que existen en acceso al área de las prestaciones de salud justamente dado las características del territorio y es así como la participación ciudadana será uno de los ejes fundamentales en este plan de salud año 2022. Y, por último, otra de las acciones tiene relación con fortalecer el trabajo que se ha venido haciendo desde la mesa de salud intercultural y lo que buscamos acá justamente es relevar el trabajo de las mesas, pero además generar una integración y una vinculación con los codelos, con las organizaciones presentes en el territorio justamente que abordan la materia de salud. Estas son las cuatro áreas que se van a abordar dentro del plan y a continuación vamos a revisar brevemente cuáles son las acciones que consideran cada una de estas áreas. Alan, por favor. ¿Presidente? ¿Presidente? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Perdón, disculpe. Estoy por una... Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente tenemos... Alan, lo que pasa es que quiero hacer un close-up a las... a estas cuatro prioridades que estamos nosotros abordando en el plan comunal. ¿Ya? La primera tiene que ver con los niveles de descompensación que hemos tenido durante estos años de pandemia que ha sido grave. Ya hemos tenido descompensaciones bastante grandes en nuestra población tanto en hipertensión y diabetes porque no hemos tenido mucho... ¿Le pueden avisar a Alan, por favor? Si don Pedro está hablando, no lo escuchamos. Sí. Sí, estimado... Estimado, lo que ocurre es que la convocatoria del acta dice entrega del plan de salud, entonces no es una presentación. por lo tanto yo me quedaría con las líneas generales que expresó Deisy dejar abierta ahora la opinión de los concejales y luego entrar en materia. Así que yo les pediría que lo dejemos acá y pudiésemos abrir la opinión de los señores concejales si lo hubiera y luego proceder a cerrar la reunión. Ok, de acuerdo. Sí, gracias don Alan, gracias Deisy, don Carlos, durante la palabra. Sí, yo solamente quería advertir lo mismo que la convocatoria señalaba la entrega del plan de salud y no la presentación. Por lo tanto, más que nada por una cosa de orden temática y telemática porque había algunos colegas ahí también que estaban complicados por los horarios, entonces inclusive Alejandro abandonó la reunión. Entonces la idea es que obviamente se nos entregue este plan que ya se nos envió y que al igual como el PADEM lo discutamos después obviamente en reuniones de comisión como corresponde más la invitación que nos hará por supuesto llegar el área de salud de la corporación municipal para los efectos de lo mismo. Más que nada una moción de orden. Sí, gracias don Carlos, ya está tomada. Algún otro concejal tuviese alguna opinión por favor. no, muy bien, muy bien. Entonces me da la impresión de Isidón Alan que en alguna reunión de comisión debería ser don Carlos, ¿verdad? De la comisión de salud. La señora Regina es la presidenta pero obviamente esa es la la metodología que se ha venido desarrollando años anteriores. No sé nuestra colega ella cuál es su metodología ahora como presidenta pero es más mismo lo mismo que el PADEM lo mismo que todo lo que hemos discutido con la corporación municipal en la materia respectiva. ¿Está conectada la señora Regina? Sí, estoy conectada. Hola, muy buenas tardes. Quiero pedir disculpas por el atraso, no me podía conectar, corría para todos lados y no pasaba nada con la conexión. Pero bueno, yo creo que yo voy a continuar la misma forma de trabajar de Calditos Durán porque también como él tiene más experiencia necesito que también él me guíe en algunas cosas. Así que yo opino igual que mi colega Carlos Durán. Gracias colega. Muy bien, muy bien. Si no hay más intervención de los señores concejales, la señora concejala se agradece la participación en esta reunión extraordinaria hoy 3 de diciembre del año 2021 que tenía como finalidad hacer entrega al plan de salud comunal del año 2022 yo agradezco la presencia de nuestra secretaria general de ICI Sangüesa de don Alan Barra director de salud y seguramente en una próxima reunión ordinaria probablemente y si no si no es posible ahí en una reunión extraordinaria someteremos a aprobación este plan de salud así que muchas gracias sí el otro día no tomamos un acuerdo de la comisión de la comisión de la comisión era educación igual pero con esa comisión se llama salud y educación entonces no sé si hay que tomar un nuevo acuerdo yo no tengo inconveniente en someter bueno y se realizó ok entonces la señora Georgina debería pedirlo ahora y someterlo a votación ok alcalde ningún problema pido autorización para poder ejecutar una reunión de la comisión de salud muy bien en atención a la solicitud de la concejala doña Georgina Cuyul someto a aprobación la solicitud tome la votación don Felipe apruebo 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 don Felipe te desconectó don Alejandro ya muy bien apruebo 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 estimado ya muy bien perfecto entonces siendo las 17 horas damos por cerrada esta reunión extraordinaria del consejo municipal que tuvo por objeto presentar hacer entrega del plan de salud comunal año 2022 muchas gracias estimada concejala estimados concejales por esta por este espacio nos vemos que estén muy bien chau chau muchas gracias 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 por ver el video.